¡Gracias! Mis noches no quiero perder la esperanza Si tú no sos de Dios Es difícil seguir Oh, son, venimos a cantarte, Señor Por lo que has hecho A dejarnos tu Espíritu de amor Le damos un fuerte aplauso a nuestro imagen de San Francisco de Madrid. Llenos de fe y de confianza nos encontramos con el Señor el día de hoy aquí en su casa. Lo hacemos con celebrada la celebración con el Padre Mireles como encargado de aquí de la parroquia. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Que la gracia de Cristo nuestro Señor El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Hay cosas Que hemos hecho de mal Conviene en este día que Dios nos da la oportunidad De arrepentirnos Dejar tantito las preocupaciones Y decirle a Dios Que de verdad estamos arrepentidos de lo malo Que hemos hecho Pero que queremos que nos ayuden Para seguir el camino Como lo siguió San Francisco de Asís Vamos diciéndole todos juntos Yo confieso Ante Dios Todo Poderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Amén El Señor Todo Poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor en piedra De nosotros, Cristo tembiedad de nosotros, Cristo tembiedad de nosotros. Señor, que entieras de nosotros, Señor, que entieras de nosotros. Señor, que entieras de nosotros, Señor, que entieras de nosotros. Señor, que entieras de nosotros, Señor, que entieras de nosotros. 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 Te adoramos, te glorificamos. Señor, que entieras de nosotros. 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 lejos del Señor y llegó a Jafa donde encontró un barco que salía para Tarsís pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsís lejos del Señor pero el Señor desencadonó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios luego echaron al mar la carga para aligerar la armadura mientras tanto Jonás había bajado al fondo del barco se había acostado y dormía profundamente el capitán se le acercó y le dijo ¿qué haces aquí dormido? levántate e invoca a tu Dios a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos luego se dijeron unos autos echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia echaron suertes y le tocó a Jonás entonces le dijeron dinos por qué has sobrevivido esta desgracia cuál es tu oficio de dónde vienes cuál es tu país y de qué pueblo eres él le respondió soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron ¿por qué has hecho esto? pues él le acababa de decirles que iba huyendo del Señor y como el mar seguía encrestándose le preguntaron ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? él le respondió levántenme y arróquenme al mar y el mar se calmarás pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa pero no pudieron porque el mar seguía encrestándose en torno a ellos entonces invocaron al Señor diciendo Señor no nos hagas morir por culpa de este hombre úminos hagas responsable de la muerte de un inocente ya que es clara tu voluntad entonces levantaron las jornadas y los rozaron al mar y el mar calmó su furia y aquellos hombres temieron mucho al Señor le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas dispuso al Señor que una ballena se tragara a Jonás el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme palabra de Dios que alabamos Señor y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó maestro que debo hacer para conseguir la vida eterna Jesús le dijo que es lo que está escrito en la ley que lees en ella el doctor el doctor de la ley le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo has contestado bien si haces eso vivirás el doctor de la ley para justificar se le preguntó a Jesús y quien es mi prójimo Jesús Jesús le dijo un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones los cuales lo robaron lo hirieron y lo dejaron medio muerto sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote el cual el cual lo vio y pasó de largo de igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y se iba adelante pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él se le acercó ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó luego lo puso sobre su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él al día siguiente sacó dos denarios se los dio al dueño del mesón y le dijo cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones el doctor de la ley le contestó el que tuvo compasión de él entonces Jesús le dijo anda y haz tú lo mismo palabra del señor gloria a ti señor tu palabra tu palabra me da tía o mío en ti señor tu palabra es eterna eterna los que puedan siéntense por favor pues a este barrio de de San Francisco las familias los vecinos de esta de esta pequeña colonia pues felicidades por su fiesta sabemos de todo lo que implica limitarse por la situación de de esta epidemia pero de alguna manera pues lo han celebrado con algunos cuentos de la mañana con su presencia mañanitas ahorita la la santa misa y lo que ha habido pues durante el día que todo sea una alabanza a nuestro Dios este y también una manera de venerar de honrar a San Francisco este gran hombre que el señor Dios concedió a su iglesia y a la humanidad también ahorita en los medios que nos transmiten por saludar a las personas que alcanzan a vernos o escucharnos los invitamos a unirse en esta celebración de alabanza y de acción de gracias a nuestro Dios por la fiesta patronal de este barrio de San Francisco Francisco vivió ya casi va a ser ya mil años que vivió en el tiempo que él le tocó vivir es una italiana en Europa en el tiempo que él le tocó vivir parece que las costumbres la vida moral el comportamiento de los cristianos especialmente pues de la autoridad o de la jerarquía en la iglesia pues no era tan tan ejemplar había varias situaciones pues que les decían o decían más de los cristianos también de de los jerarcas o autoridades en la iglesia San Francisco pensó que intuyó de alguna manera que la iglesia se desmoronaba y había que apuntalarla no tomó la actitud de ponerse en contra o de hacerse un crítico rebelde contestatario violentamente separándose sino pensó que desde la vida desde el testimonio desde el propio comportamiento iba a actuar la la misericordia la bondad de Dios la providencia de Dios para hacer de la iglesia pues lo que es mensajera signo del reino y mensajera del reino del Dios del Evangelio y por eso va teniendo varias experiencias en su vida de encontrarse con Jesús y en este encuentro con Jesús tratar de que la iglesia pues tenga este recapacite y sea lo que Jesús quería de ella un signo testimonio de su amor de su misericordia con la humanidad especialmente con los enfermos con los pobres con los niños y es lo que hace él pensó que con su vida no fue sacerdote fue un religioso solamente que pensó que con el testimonio de vida las cosas actuarían ellas el Señor en su testimonio de vida y las cosas cambiarían y por eso se dedica con algunos amigos compañeros de la misma mentalidad de querer reformar y de querer ubicar a la iglesia en la visión que Jesús le recomendó empieza a ser un grupito que viva una vida de comunidad de pobreza testimonio del angélico dedicados al trabajo a la oración y a la caridad al servicio especialmente de los enfermos de los desprotegidos y poco a poco va haciéndose fuerte esta idea y esta convicción en San Francisco y llega a formar un buen grupo suficiente de religiosos franciscanos no era su manera de pensar en grandezas o en escalafones religiosos o políticos o sociales no era hacer de su práctica religiosa de su misión una manera fácil o cómoda de vivir sino era expresar la misericordia y la compasión de Jesús a los necesitados y queda muy claro escrito en sus reglamentos o en sus disposiciones que fueron tomando los frailes que se llaman menores franciscanos muchas experiencias de la vida le fueron llevando a esto y especialmente se encuentro con los desprotegidos con los enfermos en ellos descubrió a Jesús crucificado a Jesús sufriente a Jesús en su agonía a Jesús en su martirio y se dedicó a servir muchas imágenes de San Francisco tienen de hecho un Cristo un crucifijo dice su historia que en algún momento de intimidad con el Señor en la oración en su cruz o crucificado sintió este llamado del Señor a ser testigo de la misericordia de Dios y esto remodeló o reformó mucho las costumbres de la iglesia por lo menos cuestionó cuando de ella los ministros y también muchos cristianos a veces queremos hacer carrera de prestigio de dominio de poder de economía por lo menos su testimonio es realmente ejemplar y sigue siendo una llamada del Señor para nosotros ahora este barrio de San Francisco pues me parece pues por su ubicación ya han en mi opinión han sido gente que pues por no tener manera de vivir en un lugar más plano más cercano más adecuado bueno pues aquí en esta esplanada pequeña del cerro han ido ubicando todas sus casitas quizá en un principio sin el agua sin la luz sin la escuela sin muchas cosas les ha implicado el esfuerzo de ir superando su barrio poquito a poquito creo que que bien que pusieron la imagen de San Francisco su patronato para el barrio ojalá que en él y ustedes en su solidaridad en su entendimiento como vecinos en sus acuerdos en su apoyo de comunidad pequeña o de barrio pues pueda manifestarse este deseo de San Francisco él no quiso vivir desempeñar su idea su ministerio su servicio de amor a Cristo y de caridad con los pobres con los enfermos solito se hizo llamar compañeros de la misma mentalidad o que tenían seguir a Jesús y vivir su vida cristiana de esa manera en la caridad y por eso quisiera que también este ejemplo de participación comunitaria de participación solidaria de los vecinos se manifieste la iglesia la fiesta de la iglesia el aspecto religioso de la capilla puede ser un medio muy fuerte quizá el más fuerte de comunión de entendimiento de acercamiento de decir que están juntos y de esa manera como San Francisco dar testimonio con el llamado que Dios le hace a ser pobre a ser sencillo y con el testimonio con su vida anunciar a Jesús puede ser muy muy bueno para ustedes cuando cada quien se encierra en su vida en su autosuficiencia cuando cada quien quiere pues no más ver por sus propios intereses o conveniencias se pierde mucho el sentido comunitario y desde luego el sentido cristiano que San Francisco les ayuda en esta iglesia y tercera por ustedes en su vida comunitaria bendito sea bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor bendito todos lo dices Señor bruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el niño y el pan bendito seas oh siempre Señor está preparada la ofrenda las hostias y el vino y ustedes que han regalado la ofrenda también de este pan y de este vino las hostias y el vino es para que cuando se den tiempo en medio de la pandemia os acompañen a misa los domingos que al cabo está cerquita yo me perdí al llegar acá en lugar de venirme para acá seguí para otro camino pero preguntando llegué bendito sea Dios preparado está vamos pero quiero que oren oren para que esta misa que es de todos sea agradable a nuestro Padre Dios que es todopoderoso oremos te rogamos Señor que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que San Francisco tan ardientemente se unió por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo una misma fe la ilumine y un mismo amor la una así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial por eso todos todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo santo 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 es el señor santo santo del cielo santo es el señor Gloria a Dios allá en el cielo, gloria a Dios la tierra tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señoril Zero, viva del cielo, viva el cielo, viva el cielo, en la sangre de Dios, del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este sacramento el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrecido el Señor, el Señor Jesús el mismo Cristo que siguió San Francisco está aquí presente para nosotros hoy nos animamos mutuamente como hermanos y con la fuerza del Espíritu Santo vamos a continuar con la plegaria dirigida a nuestro Padre escuchen bien lo que le vamos a decir así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de Papa Francisco de nuestro bispo José Iraíz y todos los pastores que de tu iglesia cuidan llévala a su perfección por la caridad recuerda también a nuestros difuntos encomendamos a nuestros familiares concédeles que así como participaron ya de la muerte de Cristo tengan con él la alegría de la resurrección a parte de nosotros especialmente encomendamos los vecinos de esta pequeña colonia de San Francisco concédelos vivir los ejemplos, los valores de la familia de Nazaret la verdad, la justicia, el temor de Dios para que siguiendo el ejemplo de ella de la Virgen María, de San José, su esposo de San Francisco y todos los santos también cuando nos llames nosotros merezcamos cantar eternamente tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llegó el momento de unirnos todos como hermanos en una misma plegaria no como nosotros queremos sino como Cristo nos enseñó vamos a cantarlo Amén 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 bin gran amor Amén 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 En la tierra, ponme en cielo, levántanos todos, nuestro amor de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y nos dejes caer en el castillo, vaciamos el amor. Amén. 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 Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes, y con ese deseo de vivir en paz y ser signos de paz para nuestros hermanos. Amén. 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 Ordeno de Dios que quita el regalo del mundo. Amor, amor, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 en este momento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya inculia tu perdón se dio donde haya dudante en ti maestro ayúdame a nunca buscar a buscar el ser confiado si no consolar ser perdido si no entendés ser amado este encuentro que hemos tenido en el barrio Polonia de San Francisco te agradecemos los festejos que nos has permitido darle a San Francisco aquí en nuestra parroquia sigue bendiciéndonos para poder vivir de acuerdo con tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén y a la Virgen María no lo olviden, eh ella vive ella está ella está en cuerpo y alma en el cielo es la única mujer que está ahí en el cielo con Dios en cuerpo y alma bien por eso yo quiero ahorita que le dedicamos a ella dulce madre no te alejes tu vista le viva partes ve y conmigo a todas partes dulce solo me dejes ya que nos proteges tanto como la de la madre hace lo que tiene el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y los dos sacerdotes les damos la bendición que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre ustedes permanezca para siempre amén pues nos vamos en paz ya no hay más posiciones si es cosa no habrá gracias a Dios hola buenas tardes pues antes que nada agradecerles a todos su presencia pues todos sabemos quisiéramos haber hecho algo más o un poquito más San Francisco se merece todo y antes que nada agradecerle a los padres que nos hicieron el favor de venir a oficiar la misa el día de hoy 4 de octubre que es la fiesta de nuestro Santo Patrono San Francisco de Asís y no sin antes agradecerles a todos y también en especial el agradecimiento para todas las personas que nos apoyaron para hacer esta pequeña fiesta de nuestro Santo Patrono San Francisco de Asís al Padrino del Niño Dios que en el mes de diciembre del año pasado nos hicieron favor de arrullarlo a la familia Montiel García Sánchez Ortiz que el día de hoy nos hizo junto con el señor José Luis de entregar el niño también a la señora María Tonieta Benítez Hernández que nos apoyó con el coro del día de hoy al igual también al señor Dionisio Hernández Nochebuena que nos hizo la donación de cohetes al señor Juvencio Jiménez Ramírez que nos apoyó con la música para nuestro Santo Patrono San Francisco de Asís también el agradecimiento a la estación de radio la auténtica 92.5 de San Agustín Mezquititlán y también a la cabina que nos apoyó el señor Julio Olivares con la transmisión tanto en Facebook y Radio FM antes que nada pues a nombre de toda la comunidad o barrio de San Francisco a todas las personas que se mencionaron en especial muchísimas gracias por las donaciones que nos hicieron voluntarias muchas gracias a todos y que tengan buena tarde aplausos 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 a darle a darle a darle vamos a cantarle la distancia con el nombre de San Diego que me estás con las mañanitas que cantar así si el cielo de la espina me quisiera hacer favor Ya da su imperdida, en las que pasa de amor, despierta, mi bien despierta, mira que le amaneció. Y a los marraíños rata, a lo ayúdame, viva. ¡Qué linda está la aldeana, en que me gustó hasta la tarde! ¡Qué linda está la aldeana, en que me gustó hasta la tarde! ¡Qué linda está la aldeana, en que me gustó hasta la tarde! ¡Qué linda está la aldeana, en que me gustó hasta la tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!